Buenas noches, Iglesia Shoreline. Son las 6.35 de la tarde en Monterrey. Son las 9.35 en Michigan, donde está mi familia, porque la Iglesia Shoreline está en todo el mundo. Yo sé que hay alguien en Bélgica que me está viendo. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en la Iglesia Shoreline y ¿por qué no estás en tu casa? Porque tendría que tener a todo el equipo para que grabara este mensaje y ellos tienen gérmenes, entonces tienen que estar lejos de mí para no contaminarme. Entonces aquí estamos separados por más de 60 pies. Entonces estoy tratando de comunicar el mensaje. Por favor, lo quiero animar para que pueda conseguir los elementos de la comunión como galletitas o jugo de uva. Si todo lo que tienes es agua y unas tortillas, eso también está bien. No son los elementos, sino que lo que pasa es que estamos celebrando al Señor Jesús. Vamos a celebrar la comunión al final del servicio. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres la clase de persona que le gusta intercambiar? Hay buenos intercambios y malos intercambios. Hay personas que les gusta intercambiar, les gusta regatear. Te voy a dar dos de esto y me das de estos. Te doy tres de estos y me das dos de estos. Hay personas que les encanta intercambiar y a otras personas que no les gusta intercambiar. Y entonces a veces personas son amigos o son casados, pero no les gusta intercambiar. Pero el día de hoy vamos a hablar del intercambio. Usted sabe que el intercambio, ¿qué es el intercambio? Otra vez cuando eras pequeño, tú intercambiabas tarjetas de Pokémon o te voy a dar un Tikachoo por... Yo sabía que mis hijos intercambiaban las cartas de Pokémon. Bueno, si estás en el trabajo, sabes que lo que tienes que hacer es un intercambio. Yo voy a intercambiar mi tiempo, mis habilidades y regalos y dones por algún dinero y por seguro. Y ese es un intercambio. Pero esta es la verdadera pregunta. ¿Qué darías tú por tu vida? ¿Qué intercambiarías tú por tu vida? ¿Por qué darías tú tu vida? Hay algo, hay alguien. Pero muchos de nosotros sabemos por qué intercambiaríamos nuestra vida. Pero realmente, ¿por qué darías tú tu vida? Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Cada persona que sigue al Señor de la Biblia está dejando su vida. Hay una foto preciosa de esta realidad en el libro de Génesis en el capítulo 12. Yo lo animo a que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 12. Y esto se trata de un intercambio de una pareja de Abraham y Sarai. Ellos intercambiaron su vida para seguir la voluntad de Dios. Porque de eso se trata. Cuando tú sigues a Dios, tú das tu vida y Él te da otra cosa. Leamos juntos en el versículo 1 del capítulo 12. 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él todavía no sabía lo que era, pero la tierra. Y haré de ti una nación grande, le dijo Dios, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeran, maldeciré. Y escucha esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es maravilloso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai, su mujer y a Lot, hijo de su hermano y a todos sus hijos que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaá. Y a tierra de Canaá llegaron. Dios nos habla a través de esta palabra esta noche, así como estamos en la casa y estamos en la iglesia Shoreline alrededor del mundo. Te pido, Señor, que nos des una visión, una foto de lo que significa intercambiar todo lo que tenemos y todo lo que somos, por todo lo que tú tienes para darnos y todo lo que tú eres. Háblanos acerca de la historia de Abraham y Sara. Háblanos acerca de estos personajes modernos. Esperamos que este tiempo seamos transformados y pedimos esto en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Este es el llamado de Dios. El llamado de Dios es renunciar a todo para ganarlo todo. Renunciarlo a todo que pensamos que es importante, que es precioso, por aquello que importa más al corazón de Dios. Estamos viendo la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sarai. Vamos a caminar con ellos. Esto es una historia más compleja de lo que podemos cubrir esta noche de alabanza. Yo quiero aprender más de Abraham y Sarai y puedo... Manténgase leyendo acerca de estos dos personajes en la Biblia, empezando en el capítulo 12. Estas personas no eran perfectas. Tenían retos, pero activamente perseguían la voluntad de Dios e intercambiaron todo lo que ellos tenían para recibir lo que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, Abraham y Sarai escucharon estas palabras, si tú me sigues a mí, te va a costar algo. Dios les dijo de anticipado que si tú me sigues a mí, va a haber un sacrificio. Tú vas a dejar algo, pero vas a recibir algo. Esto es un intercambio divino. Para Abraham y Sara, ¿qué fue? Si tú me sigues, te va a costar comodidad porque tenían una vida cómoda, tenían recursos, tenían familia que estaba a la par de ellos. Era una situación cómoda, pero para poder seguir a Dios, les costó la comodidad. Siempre hay un costo. Si tú me sigues a mí, va a haber un costo. Les costó su colocalización donde ellos vivían, lo que era familiaridad. Tenían que empacar e irse. Aquí en la iglesia de Shoreline tenemos muchas familias militares que son parte de esta iglesia y los amamos a ustedes bastante, familia de Shoreline. Yo sé que lo que todos ustedes hacen por nosotros, por nuestra aparnación, les cuesta mucho. A ustedes les dicen a dónde tienen que ir. Yo sé que les cuesta dejar a la familia, dejar a los amigos y hacer nuevos amigos, nuevas iglesias. Y luego, ya cuando ya se han acostumbrado a estar en un mismo lugar y se tienen que volver a mover otra vez. Eso fue lo que le pasó a Abraham y a Sara ahí. Y puede ser que si ustedes están en los militares, también les va a hacer una cosa así. Tal vez tienes que moverte a otra localización y esto te va a costar. Te va a costar relaciones, te va a costar dinero, te va a costar relaciones. En esos días de Abraham y Sara, ellos no tenían la tecnología de hablar en cara a cara. Ellos no tenían esa habilidad de Face que puedes hacer en el teléfono. No habían teléfonos, no habían automóviles, no habían aviones. Cuando estás distanciado, estás separado por todo. Abraham y Sara tuvieron que pagar un costo. Tuvieron que dejar estas cosas para seguir a Dios. Y les costó confianza. Confianza de sus habilidades para hacer decisiones. Y decir, ¿dónde vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero dejaron todo eso. No voy a tener confianza en mí mismo. Yo voy a tener confianza en la dirección que Dios me va a dar. Y eso les costó algo. Eso es retante. Si tú me sigues a mí, dice Dios, te va a costar y siempre cuesta algo. Pero Dios le dijo a Abraham y a Sara, si tú me sigues, tú vas a ganar. Hay un intercambio que está pasando. No es que Dios nos llama a seguirlo, que dejemos todo y que nada pasa, y que sacrificamos todo por nada. Pero si tomas estas cosas que encuentras tan preciosas y me las das a mí, yo te voy a sorprender. Van a ser mejores las cosas que te voy a dar. Mi esposa Sherry comparte una historia de una pequeña niña que su mamá le dio unas perlas de plástico. Pero a un punto, la mamá le pasó, le dio unas perlas reales. Pero la niña no quería quitarse las perlas de plástico porque estaba acostumbrada a ellas. Entonces, hasta que las, hasta que realmente no las puso, no las dio, no pudo realmente tomar las verdaderas. Dios nos dice lo mismo. Puedes sacrificar tu vida. Puedes seguirme a donde yo te llamo. No es que no tengas nada. Yo te quiero dar todo mientras tú tengas tu corazón en mí. Pero todos tus sueños los vas a encontrar cuando tú sigues a Jesús. Si tú me sigues, vas a ganar. Bueno, para Abraham y Sara les dijo que se iban a convertir en una gran nación. Iban a tener descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ustedes van a tener descendientes, herencias, se van a, se van a convertir en una gran nación. Eso fue lo que Dios les prometió. Abraham y a Sara les prometió que iban a ser una gran nación, que los iba a bendecir, que se iban a multiplicar. Pero para cada uno es diferente. Pero cuando tú das lo que tú eres, lo que tú tienes, vas a encontrar bendición tras bendición. Le dijo a Abraham y a Sara que te voy a dar un gran nombre. Y nosotros no entendemos lo que significa darle un gran nombre. Pero en el mundo antiguo, eso era muy grande. Era tu historia. ¿A dónde vas? Tu nombre era lo que era tu identidad. Si tú me sigues a mí, te voy a dar un gran nombre. Les dijo Dios a ellos dos y todas esas cosas. Pero Dios les dijo, te voy a bendecir para que puedan ser una bendición. Porque si tú me sigues a Abraham, si tú, si tú tomas mi camino, tú tomas mi guianza, yo voy a bendecirte tanto que todo el mundo va a ser bendecido por ti. Este es, esta fue una bendición profética porque a través de ese lineaje venía Jesús. Pero la realidad que dice, yo voy a traerte tanta bendición que te va a bendecir y el mundo también va a ser bendecido por ti. Para Abraham y Sara, era, valía la pena el intercambio. Ya sea que tú eres una persona de intercambio o no, pero cuando tú le dices a Dios, yo voy a dar mi vida y voy a darle mis sueños, mis planes, la confianza que tengo en mí misma. Así puedo tomar los sueños que tú me quieres dar, tus planes, tu guianza, tu voluntad. Siempre vale la pena. Si tú le puedes preguntar a Abraham y a Sara, cuando todo haya terminado en la vida de ellos, tú les preguntarías, ¿valió la pena hacer lo que hicieron ustedes? Dejar tu tierra, dejar tu familia, dejar tus planes, tus sueños y seguir a este Dios que dijo, camina y sígueme y yo te mostraré a dónde te llevo. Pero a través, yo voy a bendecir al mundo. Yo creo que Abraham y Sara dijeron mil veces, sí, 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 valió la pena. Así como cada uno de nosotros seguimos a Jesús, valdrá la pena que nosotros podamos dejar todo a intercambiar y dar, hacer lo que Jesús nos da. En esta noche de alabanza, no solo miramos al mundo antiguo y al viejo testamento y al nuevo testamento, podemos ver las mismas lecciones y las mismas verdades pasan en nuestra vida moderna. Nosotros vivimos, nosotros estudiamos los personajes, Abraham y Sara, que eran unos personajes que dieron su vida y que Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Ahora quiero compartir de una pareja que se llama Jim y Elizabeth Elliot y ellos fueron inspirados para vivir para Jesús, tomar su cruz y seguirlo a él. Esto fue uno de los pasajes que los inspiró y debe también tocar a todos los corazones de los cristianos. Está en el capítulo de Lucas 9, dijo y decía a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la guardará y todo el que pierde su vida por causa de mí, esta la salvará. Ahí hay un intercambio en esta escritura. Y luego viene la pregunta, ¿de qué le sirve a alguien que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Eso era el viaje de Jim y Elliot. Ellos escucharon el llamado de Dios de dejar todo para ganar lo que más importaba. Si usted quiere aprender más de la historia de Jim y Elizabeth Elliot, es una historia larga y bonita. Pero si quiere aprender más acerca de ellos dos, en nuestro sitio del internet, hay un lugar, tiene un documento que tiene artículos acerca de ellos, un video, un libro que habla acerca de la historia de la vida de Jim y Elizabeth Elliot, que ahora ya están con el Señor Jesús. Bueno, esto empezó en Illinois, en una universidad. Ellos se encontraron en esta universidad y fue interesante porque ellos, pero por cinco años, ellos se conocían, pero él se mantuvo alejado de ella porque él empezó a seguir a Jesús desde que era muy joven. Le dio su corazón a Jesús y supo que iba a ser un misionero. Y él sabía que el trabajo que Dios le había pedido que hiciera le podía costar su vida. Entonces, él no sabía. Él sabía que tenía que encontrar una mujer que tenía que tener ese llamado. Yo quiero ir a lugares donde nunca se ha oído el evangelio y que puede ser peligroso. Pero por cinco años, ellos se conocieron, se enamoraron y se casaron después de la universidad. Y finalmente, en 1953, se casaron y empezaron su vida juntos. Se movieron a Ecuador porque ellos fueron llamados a una área de Ecuador que se llama con la gente ACA. Y otros cuatro hombres también sintieron el llamado de Jesús porque estas personas nunca habían escuchado el nombre de Jesús y el evangelio. Entonces, ellos fueron a esa área y empezaron a volar y se fueron al río y fueron, empezaron a encontraron una, una playa cerca del río. Empezaron a acampar y estaban orando. Querían conectar con esta gente y eventualmente en el enero 6 de 1956 tuvieron el primer contacto. Un hombre y dos mujeres vinieron de la, de la selva y empezaron a platicar con estos misioneros y empezaron a aprender el lenguaje. Entonces, algunas personas de esa gente le empezaron a enseñar la lengua a ellos. Entonces, ellos empezaron a sentir que las cosas estaban pasando bien y le dieron a la niña un yoyo. Si no sabe qué es un yoyo, lo puedes buscar en la línea de la internet. Pero ellos le dieron cosas de comer y luego reportaron a la familia. Era una gran experiencia. Estaban orando mucho. Iban a tener un servicio el enero 8, tener el primer servicio de adoración. Estaban pidiéndole a Dios en oración que trajera a la gente fuera de las vías y pudieran venir a congregarse y compartir el amor de Dios y la gracia de Jesús. Y esos cinco hombres estaban ofreciendo su vida para compartir las buenas noticias del Señor Jesús. Y después del enero 6, en enero 8 de 1956, en un domingo en la mañana, un grupo grande de la gente acá y vinieron a ellos. Uno de ellos tenía un radio. Están viniendo, están viniendo estas personas afuera. Vamos a estar hablando con esta tribu. Oren por nosotros. Los queremos conocer. Vamos a tener un encuentro muy bonito. Y luego se desconectaron y ya no escucharon más de ellos. Entonces, luego mandaron a otro equipo para que fueran a buscarlos. Y los encontraron muertos que habían sido asesinados con lanzas. Estos cinco personas habían ido a esta isla a compartir al Señor Jesús y los cinco fueron asesinados. Y eso es lo que significó para Elizabeth Elliot. Jim Elliot dijo que él daba su vida por Jesús, que él sacrificó su vida, pero para Elizabeth tenía que seguir viviendo su vida. Y tenían una niña ya. Y esa era la única niña que habían tenido. Esto fue después de que Jim se había muerto. ¿Qué hace la esposa cuando esto sucede? ¿Qué hace cuando su esposo da su vida por el Evangelio y luego estos hombres lo mataron? Ella se pudo haber puesto amargada y hubiera renegado de lo que le había pasado y se hubiera podido mover de vuelta a los Estados Unidos. Pero Elizabeth Elliot, lo que ella decidió en los próximos años, se quedó ahí para aprender la lengua y el idioma de la gente aqua. Había esta mujer joven. Había mucha violencia en esa cultura y habían matado a la familia de esa mujer. Y esta mujer conoció a Elizabeth Elliot y le dijo que fuera a la tribu. Y ella se movió a vivir con esta gente que había matado a su esposo. Si puede ver en la pantalla, esta es una foto de Elizabeth Elliot con su hija. Ella se puso a vivir con ellos. Y a través del tiempo, ella no les dijo quién era ella, pero a través del tiempo, ella compartió su historia. Les dijo que el amor de Dios la había llevado a ese lugar porque su esposo había sido uno de los cinco hombres que había sido asesinado. Ella contó esa historia con ellos. Como Dios había venido del cielo y que había llevado a la gente, la había lavado, la había transformado. Ella dijo esa historia. Y una de los primeros hombres de esa tribu de Aca, era un hombre que había personalmente matado a dos de los hombres que habían matado. Y él llegó a conocer a Jesús porque dijo, si tú puedes perdonar y puedes amar como esto, si Jesús hizo, si tú puedes perdonarme y amarme como eso, yo quiero conocer a ese Jesús. Jim Elliot dio su vida en un momento, en esa playa. Elizabeth Elliot dio su vida todos los días, desde ese día hasta que ella tenía 88 años. Ella murió en el 2015 y dio su vida por Jesús día tras día, día tras día. Lo que es muy duro, muy honrante para Dios. Puede ser que tú puedas dar tu vida en una playa un día o un día todos los días. Nosotros damos nuestra vida todos los días hasta que encontremos, hasta que encontremos la presencia del Señor. Eso es lo que hacemos todos los cristianos. Así fue lo que aprendió Abraham y Sarah. Ellos intercambiaron sus sueños, sus objetivos por los sueños de Dios y los objetivos de Dios. Y así lo hizo Jim y Elizabeth Elliot también. Jim y Elizabeth Elliot también aprendieron, si tú me sigues a mí, te va a costar. Ellos aprendieron como gente joven que estaba en la universidad que les iba a costar sus planes, que tenía que seguir los planes de Dios. ellos podían perder su seguridad por seguir a Jesús. Les iba a costar el control. Estaba fuera de control, pero cuando estás en las manos de Jesús, Él es el que está en control. Si tú me sigues a mí, te va a costar tu vida. Te va a costar tu vida cada vez que sigas a Jesús porque Él dijo, toma tu cruz y sígueme a mí. Y cuando nos cuesta nuestra vida en un momento, nos lleva a la vida día tras día, tras día, tras día, hasta que tenemos 98, 88, 98, 100 años. Es dar nuestra vida a Dios una y otra vez, una y otra vez. Rendir nuestra vida, Señor. Si tú me sigues a mí, vas a ganar. ¿Qué vas a ganar? Vas a ganar tanto de seguir a Jesús, aun que haya un costo. Jim y Elizabeth Elliot aprendieron, tú ganas una razón de vivir. Lo llamamos eso una misión. Tú tendrás un propósito, una razón para vivir, más que conseguir cosas y objetos y se van a la basura y tú te mueres. Pero tú tienes la misión del llamado de Dios, de vivir por una razón de vivir una aventura. No hay una aventura más emocionante que seguir a Jesús. Es una aventura que haces todos los días. No sabes lo que va a pasar en el día, pero sabes quién te ama y lo que ha hecho por ti. Sabes quién es Jesús. Tú ganarás fidelidad. Vas a escuchar que Dios dice, bien hecho, buen y bendito siervo porque has seguido al verdadero, cuando has dado todo por él. Y también vas a ganar bendiciones eternas y el fruto de esa bendición. La bendición que viene de rendirse a Jesús. Jim y Elizabeth sabían eso. Para ellos valió la pena el intercambio. Si tú le preguntaras a Jim Elliot que él pudiera, cuando él está en el cielo, todas las vidas que él tocó para ir a un lugar nuevo, traer a Jesús a un lugar nuevo, un lugar desconocido. Él nunca les pudo predicar el evangelio a esas personas, pero Jesús lo hizo a través de su esposa. Y gracias a eso, todas las personas que están en ese lugar conocieron a Jesús. Valió la pena, Jim Elliot. Valió la pena, Elizabeth, que tú hayas vivido por eso. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando nuestra vida se termine, podemos acabar con nuestro Señor Jesús. Jim Elliot tenía un diario. No sé si tienes curiosidad, hay unas cuotas famosas que él hizo por el amor de Jesús. Y la línea más famosa que él escribió, la vas a ver en la foto, es una foto de su diario. No es tonto quien da lo que no puede preservar para ganar algo que no puede perder. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, tú no eres un tonto cuando das todo lo que tienes para ganar tesoros del cielo. No es nada tonto acerca de eso. Si tú pudieras hablar con Elizabeth Elliot, después de que caminó 86 años, estuvo enseñando la gracia del Señor. Ella diría, ella no era tonta porque dio lo que no podía quedarse para ganar lo que no podía perder. Sus vidas fueron testimonios del hecho de que sí, les costó cuando damos nuestra vida para seguir a Jesús. Pero la bendición es mucho más grande. Abraham y Sara también supieron que eso era verdad. Gina y Elizabeth Elliot también sabían que eso era verdad. Si tú caminas con Jesús, tú sabes que es verdad también. Cuando tú te atreves a seguirlo, cuando escuchas las palabras de Jesús, cuando Jesús te dijo en el capítulo 9 de Lucas y les dijo, decía, si alguno quiere venir en de mí, niéguese a sí mismo tomar su cruz cada día y sígame, porque todo lo que él quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es el gran intercambio. ¿De qué sirve tener a alguien? Ganar todo el mundo. Todas las cosas, toda la alabanza de la gente. ¿De qué le sirve a una persona? Aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces, para ti y para mí, tenemos que entender, va a ser valioso el intercambio. Si tú vienes a la cruz y recibas a Jesús y lo llamas Salvador, mi Señor, y le dices, Señor, yo voy a pasar toda mi vida siguiéndote. Cada vez que tú te rindes a la voluntad de Jesús, yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello, mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, mis sueños, cualquier cosa que tú quieras para mí, eso es lo que yo voy a hacer. No es que Dios te quita tus sueños, las cosas bonitas y te da basura. Él toma todo eso. Pueden ser tan pequeños, pero Él te va a dar algo mejor. Eso es el corazón de nuestro Señor Jesús. Para ti, para mí, será, valdrá la pena el intercambio. Quiero que ores conmigo para poder venir a la mesa y compartir la comunión. Oremos esta noche. Pedimos esta noche que tengamos una perspectiva que tenga el corazón de Jesús. Señor, esta noche te pedimos, ¿dónde estamos? Donde estemos físicamente, pero ¿dónde estamos en nuestra caminata contigo? Señor Jesús, que nos podamos rendir a como nunca lo hemos hecho. Que tu voluntad sea la pasión de nuestro corazón, como Abraham y Sara. Señor, podamos decir que podemos seguirte a lo desconocido, porque a través de esto vas a bendecir el mundo para ser fiel siguiéndote a ti, Señor. Tú vas a multiplicar cosas en mi vida que nunca puedo hacer en mi propio poder. Señor, inspíranos por la vida de Jim y Elizabeth Elliot. Y recuérdanos que no hay nada tonto acerca de rendir lo que no podemos guardar para ganar lo que no podemos perder. Señor, danos esta. Lo que tú nos das son cosas eternas. Guárdalas en la eternidad. Guárdalas para tener, podamos jugar con estas perlas preciosas cuando nos dé lo que es verdadero, cuando nos quieres bendecir más allá, trabajar a través de nosotros, bendecir al mundo a través de nosotros. Y ahora, Señor Jesús, así como venimos a la mesa, estamos preparándonos para tomar comunión. Encuéntrenos donde estemos. Es muy diferente de cierta manera, pero muchas de las personas que están ahorita con nosotros están en la casa solitos, solitas, que sientan tu presencia, que puedan sentir la comunión de los santos. Las personas que están cerca de él, estamos juntos en tu corazón, Señor. Señor, para aquellos que están con la familia, que sea un momento de comunión bonita. Encuéntranos en este momento en nuestras casas, que te podamos encontrar a ti, tu presencia, pedimos en el nombre Jesús. Amén. Así como venimos a la mesa, yo tengo unas galletitas saladas y un poquito de jugo de uva, cualquier elemento que tú tengas, algo de tomar, algo de comer. El Señor Jesús dijo, haz esto en memoria de mí. En nuestra cultura de la iglesia, no conocemos que el poder está, no está en la que comemos, sino que el poder está en el que representa. Cuando partemos este pan, recordémoslo a él, hagámoslo en recordatorio de él, dijo Jesús. Así que los elementos que tengas son memoriales nada más, de la memoria de Jesús. Y eso es lo que tú quiero que recuerdes esta noche, de todos los intercambios y toda la historia del mundo. Esta es la foto del mejor que se ha dado. El Señor Jesús tomó su vida, su sangre y fue derramada, su cuerpo que fue quebrado. Él dejó la gloria del cielo, la belleza y la dignidad del cielo, para ser, para ser nacido en un pesebre, para sentir el dolor del mundo, para caminar a la par de nosotros y caminar y morir en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para sentir la vergüenza y la maldad y la cosa de los, y el peso de los pecados. Él hizo todo esto para intercambiar por tu vida y la mía, su vida por la nuestra, por sus llagas. Hemos sido sanos y los ángeles han de ver, han de haberlo visto y quién puede haber hecho, quién pudiera hacer un intercambio como esta. Yo he dejado todo esto por los que yo amo. Así como tomamos los elementos de la comunión, recordemos lo que Jesús hizo por ti. Él voluntariamente intercambió su poder, su autoridad, su lugar en el cielo. Él tomó nuestros pecados, tomó nuestra vergüenza y gritó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él lloró y dijo, está terminado. Él gritó, papá, papá, ¿dónde estás? Porque me has abandonado. Y eso lo hizo por nosotros. Y si tú conoces al Señor Jesús, un día lo vas a ver cara a cara y le vas a decir, te va a preguntar, ¿fue, valió la pena? ¿Valió la pena el intercambio, dejar mi vida por la mía? Y yo creo que Jesús, el Señor te va a decir mil veces, valió la pena. Así te amo yo tanto a ti. Toma el pan o tus galletitas o lo que tú tengas. Quiebra un pedacito y guárdalo en tu mano un momentito. Y recuerda que su cuerpo está quebrado, fue quebrado. Recuerda de la grandeza de su amor. Recuerda que él sabía exactamente lo que estaba haciendo y que cuando su cuerpo estaba quebrado, te conocía por nombre y todos tus pecados también los conocía y los tomó para sí mismo. Y toma la galletita y el pan y recuerda al Señor Jesucristo que dijo que tú valía la pena. Tomemos la comunión juntos. Señor Jesús, por tu cuerpo quebrado, te damos la alabanza esta noche. Hacemos esto para recordarte a ti y recordarte a ti. Te agradecemos que por alguna razón, más allá de nuestra comprensión, tú creíste que era lo correcto dar tu vida por la de nosotros. Que tú tomaste nuestro lugar, tomaste nuestros pecados y te damos la alabanza y la gloria. Y toma lo que sea lo que estás viviendo, tomando, bebiendo. Si tienes y si tienes miembros de tu casa junto a ti, compartan la copa de bebida, no sea lo que estás bebiendo. Y recuerda, recuerda la cruz del Calvario. Recuerda que Jesús dio su vida, derramó su sangre. Y la Biblia dice que sin el derramamiento de la sangre no hay perdón de pecados. Por eso era necesario el derramamiento de la sangre para la limpieza de los pecados. Y yo doy mi vida en intercambio. Yo me quedé en tu lugar. Yo fui crucificado en la cruz. Jesús, yo, Él, Él fue castigado y dio su vida por mí. Así como, toma el de la copa. Recuérdate del Señor Jesús. Recuerda el precio que Él pagó. Recuerda que Él dijo que Él hizo eso por ti, porque te amaba. Tomemos la copa juntos, recordando esto. Señor Jesús, estamos en muchos lugares, en diferentes comunidades, a través de la nación, a través del mundo. Pero sentimos la presencia de tu Espíritu Santo. Y sabemos que somos parte de la comunidad de la fe de la iglesia del Señor Jesús. Somos parte de la comunidad Shoreline. Tal vez alguien en la línea de internet son parte de otras iglesias, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Pedimos que en esta estación de separación física de otra gente, nos podamos sentir juntos a través de nuestra fe como la comunidad de seguidores de Jesús. Señor Jesús, gracias por estos momentos de cantar juntos, de abrir la palabra juntos, de compartir los elementos juntos, de orar juntos. Así como cerramos esta noche, oramos por este mundo, en este tiempo de dudas y de roturas y de miedo, donde las expectaciones y los sueños y las esperanzas de las personas se puedan sentir destruidas, quebrantadas. Pero hemos aprendido de Abraham y Sara, que hemos aprendido de Jim y Elizabeth Elliot, y vamos a aprender en nuestra vida que nosotros, si nosotros nos atrevemos a seguirte, que las cosas de este mundo van a pasar. Pero Jesús, tú siempre vas a estar con nosotros. Lo que más importa, entonces, lo que es roca, lo que es sólido, lo que no se quiebra, lo que no cambia. Señor, nuestro trabajo, nuestras finanzas se pueden evaporar en la noche, pero tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a dejar. Tú estás con nosotros siempre, Señor. Y cada día nosotros damos nuestra vida para seguirte a ti, porque es el mejor intercambio que podamos hacer. Porque lo que tú haces a través de nosotros y por nosotros, va más allá de nuestras expectativas. Así, Señor, como cerramos, esa es nuestra oración. Señor, que tú nos mandes al resto de esta noche, al resto del mes, el resto de la noche, al resto de la semana, nos lleves a ser comprometidos, a seguirte, a perseguirte, a rendirnos. Que nuestros sueños sean hechos por tu corazón y no por el de nosotros. Toma nuestras vidas, toma nuestras manos, guíanos. Y hasta que nuestra vida termine, podamos decir, todo esto valió la pena. Es el mejor intercambio que yo hice. Seguir a Jesús. Y para escuchar de tu paz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Disfrute el resto de la noche. Y nos vamos a ver el próximo viernes en nuestro devocional. Nos vamos a ver el domingo en la línea de la internet. Y nos vamos a estar en contacto. Y ojalá que nos podamos juntar próximamente. Disfrute el resto de la noche. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.